Así es, Lagarto. Este grupo de personas se ha venido desde Estación Juárez Selman directamente hacia aquí, hacia el móvil. ¿Por qué? Porque se sienten estafados. ¿Qué pasó? Ellos empezaron a pagar con el sueño de la casa propia hace más de 10 años, en algunos casos más, para tener su casa y un lote, a una cooperativa. No tienen ni la casa, ni el lote, ni nada, ni respuesta tampoco. Pero te voy a contar un caso testigo, Lagarto, el de Julieta. Julieta tiene la edad, su hija tiene 12 años. Su hija tiene 12 años. Ella empezó a pagar la vivienda cuando ella era bebé. Así que hace 12 años, hace 12 años que paga y que no tiene nada, Lagui. Esa es la situación, ¿verdad? Hola, buenos días. Sí, mira, bueno, hace dos años que dejamos de pagar, más o menos, y ellos nos pedían siempre plata, plata, y en los lotes nunca hubo nada. Entonces nosotros dejamos de pagar y ellos nos dieron la baja. Nos dijeron que no éramos más socios de ellos y nos estábamos pagando. Cuando ustedes vieron que no había construcción alguna, que no había ningún adelanto, dijeron, dejo de pagar. Claro, nunca hicieron nada. Siempre nos prometían el año que viene van a hacer la casa modelo, el año que viene les vamos a entregar los lotes, y nunca nos dieron nada. Entonces, bueno, tomamos la decisión de dejar de pagar muchos socios, y esos nos dieron la baja, como nos dieron la baja. ¿Qué pasó con esos terrenos? Y esos terrenos están rendiéndose a otros socios que siguen pagando hoy en día, y bueno, a nosotros no nos dan nada. Son alrededor de 35 familias, por lo menos, por lo menos, Lagarto. Pero le vamos a consultar al abogado qué pasa en estos casos, ¿no? Porque ellos, los de la cooperativa, pueden llegar a decir, bueno, ellos dejaron de pagar. Y con eso, digo... Bueno, buenos días, Lagarto. Buenos días. Muchas gracias por habernos atendido. Sabemos la audiencia que tiene. Y acá lo primordial es lo que se está vulnerando, el derecho de la familia, como dijo la señorita, de tener su techo propio. No son 35 familias, son muchas familias y potenciales familias que están siendo, realmente, no puedo tampoco decir y tampoco esquematizar cuál es el delito que se está cometiendo. Pero acá se ve a la larga que hay una estafa, una defraudación, un enriquecimiento ilícito, un enriquecimiento sin causa, también podemos decir, que ya se verá a posteriori, con las posteriores denuncias que se va a hacer en forma de litis consorcio. Acá, como dije, son muchas las familias que han sido vulneradas. Hay dos estatutos que realmente son de imposible cumplimiento, donde únicamente los socios han aportado y no han recibido nada, absolutamente nada, de la cooperativa. Únicamente las promesas de decir que algún día ellos van a tener su techo. Pero imagínese usted una de las cláusulas que prácticamente leoninas son, donde dice, el 20% de la primera cláusula va a ser una cláusula penal, que ellos ni saben lo que es, otra cláusula del 20% por la cuestión administrativa, y el 60% en caso de que ellos se vayan, le van a reintegrar cuando se cumpla realmente todo lo que está en perspectiva y en sueño idílico para esta gente, y eso es de cumplimiento imposible. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ellos dejan de pagar? Ellos dejan de pagar, entonces pierden ese derecho, por así decirle. Yo me pongo del otro lado para que usted me responda. Sí, por supuesto, muchos han dejado de pagar porque al ver que no hay una respuesta coherente acerca de la cooperativa, acerca de, vendría a ser del ordenamiento, porque yo estoy faltando un artículo que no es pagar, pero de hecho están faltando muchos artículos de la ley de cooperativismo. Uno de los primeros es, vendría a ser el periodo de ejercicio que tiene la mandataria Domínguez, está ya desde que se inició la cooperativa, no sé, 15, 18, 20 años, realmente eso es totalmente ilegal. Y otra cosa fundamental que esta gente no ha tenido una representatividad realmente concisa porque el no tener el voto, al ser escuchados en una asamblea jamás tuvieron ellos. Y otra cosa primordial, como decimos el cooperativismo en el artículo 2, que dice el esfuerzo propio y la ayuda mutua, acá no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque la cooperativa es una cosa, tiene un fin propio, y otra cosa fundamental, acá lo que se ha tergiversado es el vínculo, acá lo que se ha realizado ya prácticamente es una sociedad comercial. Muchísimas gracias. Entonces, esta es la situación, son muchas las familias que están así, por lo menos 35 es lo que dicen ellos. Bueno, se están reuniendo, vinieron primero acá a Lagarto, quieren ser, es el comienzo, me dice acá el doctor Donal. Y de aquí van a ir a la cooperativa para buscar una respuesta, y si no hay, van a ir a las cuestiones legales. Bueno, muy bien, muchas gracias Karina. Bueno, los conflictos que se multiplican por todos los lugares, por todos los lugares. Bueno, 10 de la mañana.